La Candela La Candela La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca A la Candela Buenos días, cordial saludo, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es martes 9 de noviembre de 2021 Hoy es Día Nacional de los Parques A nivel internacional es Día de los Inventores Conozco un amigo ahí en Garupal que es un buen inventor Como siempre le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo Por mantenerlos con todos ustedes a través del Sistema Cardenal En Avanda AM 1050 También CNC Televisión Canal 14 de Codazzi, Canal 21 de Mariangola Manantial de Vida en Aloma de Calenturas Ahí está el Canal 4 Lo mismo que en Becerril Canal 4 En Bosconia Canal 9 con Euclides Salsina Canal 3 en Santiago de Toluz Sucre También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Enrique Guión Bajo Camargo 30 en Instagram Enrique Camargo TV en YouTube y Enrique Camargo en Facebook Live En nuestro Twitter, Enrique Camargo 30 Nuestro sondeo de opinión Ayer llamadas por doquier Por qué tormento afinia Dios mío Nadie puede hacer nada Porque la energía se suspende Señor Lenín, buenos días Buenos días Enrique A los oyentes y televidentes de Candela Viva En este martes Don Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique Y muy buenos días a los que nos sintonizan diariamente En Candela Viva en vivo Jorge Iván, buenos días Buenos días Enrique También desearle muy buenos días a todos los sintonizantes de Candela Viva 6.30 minutos 6.30 minutos Este es Candela Viva y nuestros contenidos a manera de titulares A buen recaudo, uno de los delincuentes más buscados del país Iba en tránsito por carreteras del Cesar Entre La Paz y San Diego Cesar Además, las autoridades confirman la presencia De un bloque del Clan del Golfo El ministro del Interior vio en vivo y en directo Como un delincuente huía Luego de cometer un ilícito Se estrelló contra un vehículo cerca A la Universidad de la Ariandina Además, firmó convenios Por más de 24 mil millones de pesos En su tierra, Valleduparra Director de los Juegos Bolivarianos Presentará hoy su renuncia El Comité Olímpico convocó una rueda de prensa Ya Candela Viva lo había indicado de su renuncia Reportan video de vigilante en Centro Comercial Guatapurí Verificando placas de vehículos de alta gama Para ver si tienen embargos En Bosconia, un hombrero murió a tocar una Por accidente, una línea de alta tensión Murió en el acto En la misma, cerca de la misma localidad En un accidente vehicular Dos personas sufrieron quemaduras de gravedad En Gamarra mataron al huevillo Tenía antecedentes Un carromoto El chofer quedó entre las latas En un choque Esto fue en Pailitas Conozca la lista de admitido Para Secretario General de la Asamblea del Cesar Una línea de alta tensión Frente a la suestación de Corelca Puso en peligro A muchas personas El Ministro del Interior Anunció en Vallupar Mano dura Para los criminales Hay un plan de acción Nueve veces tendrá en Vallupar Otro punto de entrega de medicamentos A raíz de quejas Que se dieron a conocer A través de Candela Viva El tormento de los vallenatos Y cesarenses Sin lugar a dudas Esa finias Los apagones Son continuos Ojo con el COVID Se está disparando En el departamento del Cesar Vamos En línea directa Para los 100 contagios 6.32 minutos 6.32 minutos Esta es Candela Viva En vivo Nuestro sondeo de opinión Su opinión vale Vamos a presionar A través de los Estos sondeos La gente no le crea afinia Otros dirán que sí Las constantes reparaciones Eléctricas y afinia Que traen consigo Apagones en el departamento Del Cesar Generan Improductividad En la educación Y la industria Afectación de la salud Volver El peligro De volver a sentarse En las terrazas Disminución En la factura De servicio Usted nos dice Le repetimos Nuestro sondeo De opinión De hoy martes Las constantes Reparaciones Eléctricas y afinia Que traen Consigo Apagones En el departamento Del Cesar Incluido Valledupar Generan Improductividad En la educación En la industria Afectación de la salud Volver a sentarse En las terrazas Disminución De la factura Del servicio Lenín Mire Unas personas Tenían que presentar Unos exámenes De estos que están Haciendo concursos De méritos Y andaban Con los computadores Este fin de semana Y ayer Locos No sabían Dónde conectarse Y La entidad No responde Porque Se cree que Aquí hay un buen Servicio de energía Que pantomimas Que desgracia Enrique Este servicio De afinia Ese es nuestro Sondeo Y no solamente Esas personas También Ahora como estamos En la virtualidad Aún muchas universidades No se reintegran A la presencialidad Y estudiantes Que tenían parciales No podían ¿Cómo le explica Uno A un profesor Que está en otra ciudad Porque como O en otro país O en otro país Que no hay energía eléctrica 6.34 minutos A buen recaudo Vigilancia Extrema Porque estaba aquí El comandante El director general De la policía El ministro Del interior Fue capturado Haciendo tránsito No era que estaba En San Diego En La Paz Haciendo tránsito En la vía La Paz San Diego Uno de los más buscados Del país Y de Santander Iba en un carro De baja gama En un Chevrolet Lo requirieron Cuando La policía Está pendiente Es de los papeles Y tiene Teno mecánica Que el tipo Se tornó Nervioso Y le dijo Uno de los verdes Su cédula Por favor No la quería entregar Se estaba haciendo Pasar como Campechano Pero tenía unos detallitos Que simplemente Saltan a la vista Nuestros campesinos Tienen unas características Hay unas modas Que no han entrado Muy pocos Andan tatuados Y con cosas raras Y llamó la atención Su cédula Lo presionaron Ofreció un jurgo De plata Usted sabe lo que es jurgo ¿No? Sí señor Millones Pero como la policía No sabe Si le están haciendo Inteligencia Si es un infiltrado Para También por cohecho No señor No nos torcemos Cuando lo buscaron Uno de los más buscados Del país Y de Santander La información La tiene usted Y confirman De una vez La presencia De un bloque Masivo De hombres Del clan del Golfo Se han capturado Varios en Aguajira Y habrían mutado Al departamento El Cesar Don Lenín Así es Enrique La información La dio a conocer El director general De la policía nacional Jorge Luis Vargas Quien ayer Con presencia El ministerio del interior Con el ministro del interior Con funciones presidenciales Daniel Palacio Martínez Visitó la ciudad De Bailupar Escuchemos al respecto Lo que dice El director general De la policía De los colombianos Esta captura De este delincuente Es una de las personas Junto con el cabecilla Que también fue capturado En Bucaramanga Responsables De muchos actos De violencia En el área metropolitana De Bucaramanga La información La información Que tenemos Es que estaba Huyendo precisamente Del cerco policial Y de la Fiscalía General de la Nación En la operación Que se realizó En Bucaramanga Hace ya Un par de semanas Fueron capturados Varios De los principales Delincuentes Pichi Fue capturado Fuera de la ciudad Igual que este Que es el segundo De la organización Muy seguramente También No solamente Estaba buscando refugio Sino haciendo Alianzas criminales En el departamento Es un resultado De la máxima importancia El nombre de él es Johnny Toscano Veleño Se hace llamar Pocalucha Y es de las personas Reitero Más buscadas En el área metropolitana Y en Colombia Es un resultado De la máxima importancia Sí señor 6.37 minutos Bueno Enrique Poca lucha No dio lucha Cuando ya encontró Que los agentes De la policía La policía De carreteras Estaban Con las armas En mano Porque no se sabe Si iba Con acompañamiento De escoltas Porque estos individuos De cierta valía En organizaciones criminales Van Con acompañamiento El hombre No entregó Lucha Ante cualquier movimiento Tenía que defenderse La fuerza pública Don Lenín Este pertenecía Según las autoridades Era el tercer cabecilla De la banda delincuencial Los Pichis O los de San Rafa Y además Enrique Tenía más de 10 Anotaciones judiciales Entre los que se denotan Los delitos Delitos de homicidio simple Concierto para delinquir Tráfico Fabricación o porte Estupefaciente Lesiones culposas Violencia intrafamiliar Lesiones personales Entre otros Pero Enrique Usted nos decía Que el hombre Tenía Fisionomía Que levantó Las sospechas De no ser campesino Ante los que El reten O el puesto de control Claro Enrique Le voy a decir Unas dos Porque tampoco Podemos decir Más allá De lo que No sabemos Simplemente Lo que nos dijo Una autoridad Uno Cuando el tipo Dijo que era campesino Los policías Uno de los policías Les miró Las uñas Estaba cogiendo café Si yo soy campesino No tenía la mancha Del café En los dedos Ya me entiendes Si Usted tú que eres Los compra Los coge No es que soy campesino Ahí empezó La duda Y algunas características En la piel Muy poco Nuestros campesinos De la Sierra Nevada O de la serranía Del Perija Ya de cierta edad Están tatuados O con algún Arete Con cualquier cosa Hay unas características Pero entre todos Fueron las manos Yo delato las manos Las manos Me imagino que las tenía Brillantica Y bien haciada No, no Es que Cuando usted siembra Yuca El guineo mancha Es el banano Lo mismo Y el guineo serrano Y además Malanga Cuando usted Está en el campo Por mucho que usted Le haga lo que quiera Tiene las manos Encallecidas Empedradas Y este señor No las tenía Eso llamó La atención De las fuerzas Del orden De la policía Además Nuestros campesinos Llevan sol La gente Que vale En nuestro país 6.40 minutos 6.40 minutos Avanzamos En candela Viva En vivo No olviden Nuestro sondeo De opinión De hoy Don Lenín Y es que Afinia Definitivamente Nos está acabando Las constantes reparaciones Eléctricas De Afinia Que traen consigo Apagores En el departamento Del Ezar Generan Improductividad En educación En la industria Afectación De la salud Volver a sentarse En la terraza Esto es un peligro Ayer todo el mundo En el norte Estaba en las terrazas Porque quien aguantaba Disminución De la factura De servicio 6.40 minutos Mire como es la vida Se mofa Iba una caravana Policía Iba el ministro Del interior Y el comandante El director general De la policía Rumbo Al acto De la firma De los convenios Por 24 mil millones De pesos Que es la sede De El cuerpo de bomberos Un nuevo palacio Municipal Y el cena étnico Étnico Y venía Un joven Un ladrón De esos que Dan quieto En Valledupar Volado En una moto Y No sabemos Si colisionó Contra un carro O el carro Se lo dio No Enrique El hombre Del vehículo blanco Que vemos ahí Las imágenes Que si no estoy mal Es un Es un Renault Un Renault Sandero Si no estoy mal Lo iban atracando Y esta persona Reaccionó Y arrolló El de la moto Y la gente Enfurecida Coge la gente Al ladrón De la moto Que ahí está Ahí está Al final Póngame el video Ahí que al final Está ahí lo cantó El lente De Candela Viva Y la gente Enardecida Le prendió fuego A la moto Y eso Y eso Quien lo ha presenciado Al ministro Del interior Que tiene funciones Presidenciales Delegatorias Delegatorias Con funciones Delegatarias Vamos a ver Ese Ese video Hombre Bueno Para que Viva la realidad El ministro Porque el ministro Es de aquí Él sabe todo lo que sucede El director general De la policía Claro Eso es un mensaje directo Directo Oiga Pero estos delincuentes No respetan Bueno Ellos no escuchan Ellos no saben Quien viene hoy Ni quien va mañana No Ellos van en La ley de Del ampa Del monte Escuchemos ahí Sí señor Los que no es Vaga Los que no es Vaga el carro Los que no es Vaga el carro Este hecho se presenta En el sector de la nevada Muy cerca a la ferretería La 30 Un sector muy conocido Y eso es un claro mensaje Imagínense El director general De la policía En el Cesar Y ve Y presencia Esta Este tipo De hechos delictivos Y delincuenciales Eso es un mensaje Eso se escapa Lenín De cualquier control De la policía Usted sabe Lo que controlar Un sinnúmero De pelas Bustanes Con deseos De estar tomando Y fumar cosas raras Ingerir cosas raras Se sale Pero eso no es ningún pelado Mírenlo Póngame la foto Ahí del capturado Es uno gordo Véanlo Enrique Esa foto yo no se la envía a usted Porque me la mandaron a mí En las horas de la mañana Y por eso Eso no es ningún pelado Enrique Eso es un viejorro Una rata vieja Enrique Sí, sí Ojalá lo judicialice Ojalá lo judicialice Porque si no Si no hay denuncia Nada hay que hacer Va afuera Y no pasó nada Sí, pero está ponchado Y ya todo el mundo sabe Que es Por lo menos perdió la moto Falta ver si esa moto No era robada Esas motos Presencia del ministro del interior Pero hábleme ¿Qué vino a ser el ministro del interior? No, pues Lo siento muy cachaco El ministro del interior Sí, Enrique Pues él viene con funciones Delegatarias de presidencia Estuvo en el sector de la Nevada Ya dieron inicio Al cena Étnico Sí Ahí estamos viendo Bueno, buena Buena cosa Sí, claro Está muy bien pensado También se dio a conocer La nueva sede Del cuerpo de bomberos Pero Enrique Ahí hay como algo raro En esa sede ¿Por qué? Porque entonces ahora Van a quedar dos sedes Pero los Los que están ahora Que son los voluntariados Dicen Aquí lo que va a pasar Es que el nuevo cuerpo De bomberos Ese que aprobó El consejo de Ayupar Es el que le van a Inyectar billetico Esta nueva sede Es para ese cuerpo De bomberos Que no es voluntariado Es de oficiales Y ellos allá Van a quedar Como el ternero Entonces están preocupados Allá había muchos Pertenecientes Del cuerpo de voluntariado De civil No fueron con el vestido De gala Vamos a esperar Y averiguamos Y también vino el ministro Luego de que ya hubo Todos estos actos protocolarios Y visita El seguimiento De la sede De la policía Metropolitana Sí, pero yo quisiera saber El nuevo palacio municipal La sede administrativa Como le dicen La alcaldía El edificio Dónde va a estar Cómo va a ser Cuesta dieciocho mil millones Ese billete Baja del ministerio Del interior Ese billete Baja Los recursos Los recursos Sí, baja del ministerio Del interior No, en un lote En un lote De Bayupar No me dijeron Exactamente Usted la tiene clara Dicen que en uno De los lotes de IDEMA Pero no sé en cuál De los lotes de IDEMA Exacto El que está allá Al frente de la bomba Pero luego también Hubo una reunión En la alcaldía Para la seguridad Y descubrir Los robos De La joyería Joyería El Valle Bomba de Abba Dicen que son Dos bandas Y el mismo Gordo ¿Sí o no? Así es Y mencionaron Nuevas estrategias De seguridad Y escuchemos al ministro El ministro sobre eso Dialogado con el alcalde Y con el gobernador Para lanzar un plan Especial En la ciudad De Valledupar Sobre todo En las zonas De mayor tránsito Comercial En zonas Que se han identificado En donde se han generado La gran mayoría De hurtos Para así poder generar Un mejoramiento En la percepción De la ciudadanía Muy importante Comunicar Que los dos robos Que se presentaron A joyerías Van bien En lo que corresponde Al avance De investigación judicial Y prontamente Se estarán presentando Las capturas Frente a estos dos delitos Que sin duda alguna Generaron Mucho temor Y impactaron A la comunidad Del departamento De la ciudad De Valledupar Ante esos criminales Claramente El mensaje Es que vamos Por ellos Sabemos Quienes son Y las órdenes De captura Van en camino Órdenes De captura Van en camino Están identificados Pero eso yo lo sabía De hace más de cinco días Sí, pero es que va a haber sorpresas Don Lenín Ah, usted lo sabía Que están investigando Usted cree que Ah, roban Y van a quedar así Están investigando Pero no solamente Pueden venir Órdenes de captura Para los delincuentes ¿Usted cree que no? Le voy a utilizar Un término Que no debía No les cantaron A zona O ellos son adivinos Alguien les dijo Les dijo Cómo iban a salir Cómo iban a entrar Y esto le han gastado Tiempo Llegó gente Experta de Bogotá Mirar cámara Los tiempos De movilización De los delincuentes En todos los delitos Ahí hay Si despejaron Zona ¿Usted cree que Van a caer peces gordos Entonces aquí? Yo no sé si gordos Pero de que hay capturas Hay capturas ¿Oye? Seis cuarenta y ocho minutos Seis cuarenta y ocho minutos Hemos venido promocionando Chispitas de vida Con Jenny Núñez Una experta en comunicaciones Y en esto de la psicología Aquí uno de sus reflexiones En Chispitas de vida Hola, hola Muy buenos días Nuevamente yo Jenny Núñez De Chispitas de vida Y continuamos Con la palabra Gratitud Qué bueno Dar gracias A tus padres A la familia Porque tienes un trabajo Si no lo tienes Porque disfrutas De tiempo libre Si tienes hijos Dar gracias Porque cada circunstancia De la vida Nos enseñan Estamos aquí Para aprender Y de los momentos Difíciles Tenemos que sacar Nuestra mejor versión Todo lo que pasa En la vida Nos enseña algo Dale gracias a Dios Dale gracias A tu familia Hace cuánto No le dices a los tuyos Que los quieres O les dices Gracias por estar ahí Conmigo Chao, chao Seis cuarenta y nueve minutos Seis cuarenta y nueve minutos Andrés Ya lo habíamos dicho ¿No? Todo lo de los juegos Bolivarianos Hace veinte días Se dijo aquí En Candela Viva Lo tiene usted bien registrado ¿Se acuerda? Jorge Iván Coge el micrófono Por favor ¿Se acuerda De lo que hablamos De los juegos Bolivarianos? Aguantó mucho En mis zapatos Apenas Tome su renuncia Y por aquí Que es más derecho Eso de estar Uno en Que no Si hago esto Te molesta Si me miras Te molesta Es que me molesta No La vida Ha cambiado tanto Que uno no puede aguantar Muchas cosas Dicen que hoy Presenta Su renuncia Hoy hay una rueda De prensa A las once De la mañana Tuvo el respaldo De la asamblea Del cesar Afranio Restrepo Su papá es Afranio Restrepo Córdoba De los venados Pero él se va Debía haberse ido Hace días Mañanitales Cuando vino el ministro De deportes ¿Cómo que se llama El señor ministro De deportes? Memo Guillermo 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 Dígale No vaya a acordarse Que vino a inventar Y a decir Que le habían pedido Para dejar una Y no Y no Aclaró Nunca aclaró Pero como Aquí son mis bienes Pero eso no vino Se va Van a encargar Una persona Que está ahí En En toda la organización De los Juegos Bolivarianos Y después viene una persona Muy cercana al medio ¿Qué sabe usted? Sí Enrique Efectivamente Hoy a las once de la mañana De una rueda de prensa ¿Quién invita? En esta rueda de prensa Lo invita El director El presidente Del comité olímpico colombiano Y el presidente Del comité organizador De los juegos Que es el mismo Ciro Solano Hurtado En esta rueda de prensa Afranio Restrepo Que es el director De los Juegos Bolivarianos Bellupar Se abre Se echa a un lado Da la renuncia Presenta su renuncia No está obligado Porque su contrato Vence hasta diciembre Pero como usted lo dice Enrique Hace rato Debe haberse Aislado Ante la remetida Ante el complot Que el mismo Ministro de Deporte Guillermo Y los medios Guillermo Herrera Guillermo Herrera Y los medios capitalinos Emprendieron contra el director Afranio Restrepo Pero Enrique Afranio Restrepo Lo dejaron solo también ¿Por qué? Porque el único Que se pronunció Cuando el ministro Dijo En un medio De comunicación nacional Que le habían dicho Que no pidieran Cláusulas Para los supuestos Contratos El único Que se pronunció Fue la gobernación Del Cesar Fue el único Que salió A los medios De comunicaciones Y aclaró Por parte de la alcaldía Silencio absoluto ¿Por qué será? Ya se los vamos a contar Indupal Jailer Pérez También silencio absoluto La única Que salió al frente Y dijo Mire esto no es así Como dice el ministro Fue la gobernación De Cesar La secretaria De obra Exacto Dijo Mire nosotros propusimos Esto esto Y no es como Están diciendo Bueno ¿A quién van a nombrar Enrique? Van a nombrar A encargar Sí Hasta diciembre Posiblemente Ya van a esperar Ya el otro año Para nombrar Sería la secretaria general Del comité olímpico Ella responde Al nombre de Anedurne Camacho Ella quedaría ahí Pero se cree Enrique Que esta salida De Afranio Va a oxigenar Para que estos juegos Anden Caminen Porque le han puesto Obstáculos Traba Empezando por nosotros Acá Enrique El plan de medios Hostocalizado Eso se paró Entonces se cree ¿Por qué? Porque es que Afranio Restrepo No es generador De gastos O sea Él no maneja Él solamente solicita Mire, ¿Qué es lo que falta? Le ha faltado A estos juegos Más pueblo Involucar No, pero es que No va a haber pueblo Enrique Esto se le politizó Esto lo van a tener Como negocio político Entonces esto no O sea La idea que usted planteó En un principio Fue espectacular Que se rodeara El presidente El director De los juegos Bolivarianos Con personajes deportivos Que movieran De la región Que se moviera ¿Sí? Pero no Esto no va Para ese lado Esto ya se metió Un tinte político Entonces Por lo menos Se cree Que saliendo Afranio Haciéndose al costado Van a fluir las cosas Y va a bajar los recursos Y se va a dinamizar esto Porque está Quieto Está empantanado Enrique Puede ser 6.53 minutos 6.53 Y dicen Ah, espérenme Rematamos aquí Y dicen Que la ficha clave A llegar a ese cargo Sería Un familiar Del medio Castro Ya Por eso Medio Castro Silencio 6.54 minutos Andrés Algunos reportes De sintonía Vamos con los primeros Reportes de sintonía Esto era en Candela Viva En vivo Carlos Perpiñán Isabel Pavón Álvaro Anaya Nibia Gómez Jacqueline Camelo Duvalier Ortiz Kilman Morris Kilman Morris Kilman vio Y filmó Todo el episodio Cuando la moto Iba el ministro Jorge Iván Mientras nos vamos A A comercial El primer set De cuñas Explíqueme una cosa Descartado Murillo Y descartado Radamel Falcao Algo conspira Contra Radamel ¿No? Si venía en un buen momento Y lastimosamente No podrá estar En esta fecha De eliminatoria Frente a Brasil Y a Paraguay Si señor Vamos a una pausa A las 6 54 minutos Y ya venimos En tu par Es vida Es progreso El agua es vital Por eso en tu parte Invita a que su factura Sea el primer servicio Público Que pagues en tu hogar Leandro Torres Presidente del barrio Sicarare Nosotros caminamos bien Si pagamos Nuestra deuda Hay personas Que son muy desagradecidas Con la empresa Y quieren vivir Que si con mi agua Pero no se acuerdan Que hay que pagar el agua Para tener el servicio Que es la vida El agua es vida Pero somos ajenas a pagar La empresa es nuestra En tu par Se acerca a tu vida Siempre será una mala amiga Pegaron los huevos Quim, quim, quim Huevos, quim Huevos, quim De la granja tuensa Huevos, quim, huevos, quim Con su calidad y pureza Apoya la economía local Reconocimientos al mérito empresarial Julio Villazón Vaquero 2021 Un premio a la perseverancia Y a la valentía de los empresarios Espérelos muy pronto Organiza Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río Cesar En la Sociedad de Oncología y Hematología Del Cesar Limitada SOEC Contamos con todos Los recursos humanos Y técnicos Para garantizar Procedimientos seguros Y eficientes Contra el cáncer Con nuestro equipo De profesionales Altamente calificados Y con la más avanzada Tecnología Nos situamos a la vanguardia Entre los centros De oncología De la costa atlántica Sociedad de Oncología Y Hematología Del Cesar Limitada En Valledupar Brindamos esperanza de vida La vacuna contra el sarampión Y la rubeola También es una vacuna de vida Niños de 1 a 10 años Nacidos entre el 1 de enero de 2010 Y el 31 de diciembre de 2019 Deben recibir una dosis adicional Acude a nuestros puntos habilitados Este es un mensaje Del Hospital Eduardo Arredondo Daza Ay te amo señor Te necesito Yo te amo Mi Dios Mi Dios bendito Hola yo soy Eibar Gutiérrez Y me enorgullece saber Que Candela Viva Se oye y se ve En el mundo entero Mi compadre Enrique Está sentando un precedente En el periodismo mundial Candela Viva 6.57 minutos 6.57 minutos Nuestro sondeo de opinión Las constantes reparaciones eléctricas Y afínas que traen consigo apagones En el departamento del Cesar Generan Improductividad en la educación Y la industria Afectación de la salud Volver a sentarse en las terrazas Disminución en la factura del servicio 6.57 minutos Hace minutos Hombre Las precauciones Un hombre en Bosconia Que estaba impermeabilizando Un techo Tocó Una línea de alta tensión Y murió Además hay otros hechos De orden público Que llaman atención Así es En el municipio de Bosconia Donaldo José Payar Quienes vemos en video De 32 años Falleció luego de sufrir Una descarga eléctrica Al momento en que realizaba Labores de mantenimiento E impermeabilización En el techo de esta vivienda Que es de segundo piso Podemos verla ahí En la imagen al final Enrique Está muy cerca A unos cables de alta tensión La mayoría de casas Y entonces cuando mueven Una varilla Tocan esto Esto es continuo Se crea un arco Los electricistas saben Que se crea un arco Y usted Pues ha traído Esto ocurrió en el barrio Dieciséis de julio Correcto Pero también En la vía Bosconia En un accidente Por falta de pericia De los conductores Se estrellaron Y sufrieron Quemaduras De gravedad De segundo Y tercer grado Están en En una de las Clínicas De Bayupar Donde hay pabellón De quemados Las víctimas Fueron identificadas Como Gerlmar Heller Liscano Ruiz De 31 años Que presenta quemaduras De primero y segundo grado En miembro superior Y rostro Asimismo Un adolescente Esto fue entre una camioneta Y una Vans Que estaba Apasionada Y como que se durmió Al que venía en la camioneta Y ahí va contra la Vans En Gamarra En Gamarra Mataron alias Huevillo Persona con antecedentes En Gamarra Esto es sur Del departamento Del Cesar A las orillas Del río Magdalena Respondía el nombre De Juan Jesús Paez Poveda De 20 años Fue asesinado La noche del domingo De dos impactos De armas de fuego En el hecho Ocurrió en el municipio De Gamarra Como usted lo dice Presentaba antecedentes Por delitos De hurto Fabricación Tráfico Soporte de armas de fuego Y se cree Que pertenece A una banda delincuencial Del sur Y en Pailitas En un choque Un motocarro Esos blanquitos Que transportan En los municipios Como taxis Quedó allí Entre las latas Se explicaba Que lo sacaran Exactamente Enrique Este conductor Quedó atrapado Entre las latas Luego que impactó Con un treto camión El frena De digamos Así imprevisto Pero con el viaje Que llevaba Colisiona con el Treto camión Y quedó como un sándwich Afortunadamente Se salva Y está en la ciudad De Valledupar Si señor Por otro lado En un accidente Hombre Una persona Una mujer Le decían Que no se moviera Pero el pavimento Caliente La lesiona A las personas Más el pavimento Incandescente Que el mismo golpe Mire esta nota El hecho El hecho ocurrió En el centro O cerca El centro comercial Huerta Purí Donde esta parrillera Que se movilizaba En una motocicleta Fue la que se llevó La peor parte Escuchemos ahora si Enrique La persona del vehículo Huyó Dejó la camioneta ahí Y resulta que esta persona Que no te muevas Y está Cinco meses de embarazo Enrique Por eso era el temor Pero venga acá Y que no te muevas Si pero venga acá Si usted está en embarazo Una mujer está en embarazo Que hacen una moto de parrillera Es que yo Y si no hay con que más Pero ven acá Es mejor caminar De eso si vamos a Es mejor caminar Irse por la orillita Salga temprano Pero cual es la diferencia Entre un taxi Y una moto Jorge Iván Cuál es la diferencia Cuánto cuesta un taxi Cuánto cuesta una carrera Cuadra Tienen de puerta a puerta Ese es el servicio Puerta a puerta Y veloz Y veloz Entonces Después ¿Sabes por qué huye el del carro? Porque lo lesionan Porque aquí estamos No yo no me quedo ahí tampoco Y si se baja Le roban No no eso es un todo un lido ¿Ah? No Tanta Tanta situación Pero deben cuidarse ¿Cómo que vas a estar embarazada? Tienes cuatro mil O tres mil pesos Por tres mil pesos Voy en un taxi Yo no sé Si hay personas Que no tienen con qué Entonces es camino Camino Pero esto es un peligro Entonces es diario Los accidentes Ya casi no es noticia No, no Ya no es noticia Porque esto es común Ya te voy a ir Noticia es que no haya Accidente de tránsito De moto Sí Siete Dos minutos Siete dos minutos Esta escandela Viva En vivo Como nosotros Nos debemos Simple y llanamente A la verdad No tenemos compromisos Con ninguno Con ninguno Si no quieres Salir aquí No lo hagas La gente está Molesta Y vamos a tener Un Concepto De un abogado Manuel Cuello Baute Hizo una consulta A raíz De lo que nos Pide la ciudadanía Él está En un doctorado En algo Hizo la Elevó la consulta Si la policía Incluso Los vigilantes De los centros Comerciales Podían estar Inmovilizando Carros Que tengan Embargos Como son Los carros De alta Gama Usted Los ve A la policía En el En el Celular Metiendo Y los Vigilantes También Nos dijo Mane Cuello A manera De mano Alzada Vamos a tenerlo Aquí Un video Un audio Lo que se dijo La consulta Es que están Prevaricando Y se les puede Iniciar De inmediato Un proceso Ojo Que después La policía Lo único que hace Es lo retira Y le deja Su chicharrón Y el del parqueadero Para inmovilizar Carros Se olvida Que usted existe Sin uniforme No vales Es como el periodista Sin micrófono Se olvidan de ti Entonces Nos enviaron Desde el centro Comercial Guatapurí Este video Nos hicieron Una claridad Por qué tiene que estar Si a usted le entregan Un recibo A la salida O a la entrada Le entra En un recibo Usted lo da Porque tienen que estar Planillando Y mirando Pero le hacen Seguimiento Como la gente Aquí Se la sabe De todas Todas Estaban mirando Cuando entra Un carro De baja gama Un meque meque No se le acercan No vaya un carro De cierta gama Una Toyota Una Nissan De esas modernas Un Audi Lo que usted quiera Enseguida llegan Apuntan Y escondidos Reportan Míreme esas imágenes Para que usted vea Que no es mentira Ahí está Lo está Lo está viendo usted Mire La camioneta Que está tomándole La placa Eso no es ningún Renault 4 Ni Renault 6 Ni Renault 12 Bueno eso no dan Para subir Allí a esa rampa Pero Algo tiene que estar Detrás del biombo Porque son Solo vehículos De alta gama Porque ahí está El negocio Papá Si no que aclaren Cuál es la Doble No es que es para Que no se los surten De eso bueno No dan tanto Siete Cinco minutos Siete Cinco minutos Esta escandela Viva En vivo Muéstreme las imágenes Lenín Y producción De la línea De alta tensión Frente a la subestación De Corelca Que puso en peligro A muchos Y dejó a media Valladupar Sin luz Sin energía Pero lo que yo no entiendo Lenín es Que todos los días Hay un Un sin sabor Cuando no es aquí Es allá Si no es en un municipio Si no Pero es que Todos los días Están fallando Usted puede fallar Un día Que se te fue el internet Que llegaste Y se te borró La noticia Pero es que Todos los días Esta finia Tiene un lío Y todos los días Tiene un problema Y supuestamente Esta subestación Entró en mantenimiento El día domingo Que nos dejaron Sin energía Es el único día Que yo no amanezco Durmiendo Y a las 5 de la mañana Punto listo La quitaron Entonces uno no se entiende Si viene de un mantenimiento Como se va a caer una línea Veamos ahí en el video Y tiene audio En primicia Un reportero Candela Viva Nos envió en su momento Lo que sucedió Alrededor de la una De la tarde Del día de ayer Bueno en primicia Les grabo Aquí en la En la Subestación de Corelca Se acaba de caer Una Una cuerda de esta De alta tensión Miren señores Primicia Se las acabo de mandar Vean Que peligro Dios mío Que peligro Miren Miren como se partió Esa cuerda Miren 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 como se cayó Esa de alta tensión Dios mío Me dice un amigo Eso es como comprar Un carro viejo Electricaribe Asumió lo que era Electrocesar No le metió Plata a la infraestructura Electricaribe Que es la misma Afinia Siguen con la misma Los mismos problemas La infraestructura Postes Los cables Todo está viejo No nos modernizamos De allí a A las fallas Que tenemos Otros creen Otros creen Que Otros creen Que Que es para ahorrar La compra De energía Porque ellos son Comercializadores Otro la genera Y otro la transporta Isa genera La energía En el país Isa ¿Quién le provee Energía a Isa? Nosotros ahí también A través de energía Solar o fotovoltaica Que estamos en la loma Le suministra Energía al país A Isa ¿Qué hace? Afinia Comercializa Entonces yo no entiendo Por qué Hay que meter Un tercero O un segundo En ese proceso De distribución De energía eléctrica En las ciudades Si Isa puede también Distribuir energía Siete, ocho Minutos, siete Ahí está el negocio El negocio socio Dijo J Balvin Siete, ocho Minutos Siete, ocho Minutos Este es Candela Viva en vivo Y es Candela Lo que vas a llevar Jorge Iván ¿Qué tenemos de deporte? Tenemos buenas noticias Enrique En el deporte colombiano En el mundial del patinaje Este fin de semana Del 7 y 8 de noviembre Se dio inicio A esta competición Disputado en la ciudad De Ibagué Abre el micrófono Como era de esperarse Salió con todo A defender su título Colombia Y con dos jornadas disputadas Liderada por una amplia Ventaja El medallero general En el primer día De competencia Colombia consolidó así Un total de 12 preseas Y en el segundo Añadió otras 14 En otras noticias En Waterpolo Por partida doble Colombia fue campeón De esta competición En la rama femenina Y en la rama masculina Por su parte El conjunto masculino Venció en la final Con marcador De 13 a 14 Al seleccionado De Puerto Rico Y en la copa libertadores Femenina También tenemos buenas noticias Cali fue una planadora En esta competición Y le proporcionó 8 goles A su rival Y por último Enrique Como lo mencionábamos Anteriormente Radamel Falcao García Y Oscar Murillo Y Oscar Murillo El defensa No podrán estar En esta fecha De eliminatoria Con la selección Colombia Por lesión ¿Dónde nos vamos a ver ¿Dónde nos vamos a ver El partido? Abre el micrófono Hacia arriba ¿Dónde nos vamos a ver El partido? En la casa Tranquilo No, pero Nosotros Nos va a invitar Oye, yo estoy esperando Esa invitación Que allá es con asado Con chicharrón A mí me dijeron No, pero ese No es en la casa Ese es en la sede campestre A ver, podemos ir ¿Qué dijo miedo, Enrique? Siete, nueve minutos El mejor restaurante campestre Las Tinajas de Huacoche Antes de Río Seco Allí está el auténtico Sabor criollo Una viuda de pescado Arroz de gallina Cerdo Arroz de camarón Chivo Fritchi Gallina guisada Y todas las delicias De la región El mejor chef de la región Jorge Armando Cerchar Siete, diez minutos Vamos a hacer una pausa Y nos venimos Con política Con Supergiro Te puedes ganar El valor de tu factura ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Muy paesa Valor máximo 500 mil pesos Aplican términos y condiciones Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Meio Castro González La villa bolivariana Es una realidad Disminuyendo el déficit De vivienda En la ciudad Con una inversión De 70 mil 600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas Viz De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación Económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte Una salud de calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Juntos Estamos cumpliendo sueños 7-11 minutos 7-11 minutos El sondeo de opinión Las constantes reparaciones Eléctricas Y afinia Que traen consigo Apagones En el departamento Del Cesar Generan Improductividad En educación Y en industria Afectación de la salud Volver a sentarse En la terraza Disminución En la factura De servicio Aquellas personas Que están en honkers Se va la luz Falla Todo Cobra vida Dañas Todos los Electrodomésticos Y se ensañan Es con los televisores Los Nevecon 7-12 minutos Vamos a la sesión Política Oiga Oído Oído Pare oreja Ayer Yo sigo a Sergio Araujo Y a los políticos Para ver Y tiran Sus datos Mire lo que dice Sergio Araujo En un trino A la letra El pacto histórico Habrá calculado Que se estaría Metiendo En eventualidad Que Alfredo Sade Le gane En la consulta Gustavo Petro ¿Qué piensa usted? Pero ¿Cómo le va a ganar a Enrique? Ahí lo que va a hacer Ahí lo que está haciendo Alfredo Sade Es medirse Y decirle A después A Petro Petro Mira te puedo poner 100 mil votos En Valle del Par La consulta No es solamente En Valle del Par No es a nivel país Le voy a resumir Ahí el candidato Que va a quedar Es Petro Y ya Lo que se está dando Es participación A los demás Para que todos participen Hagan el ejercicio político Pero quien sabe Aquí Alfredo Sade Cuando mucho No sacará Ni 100 mil votos Sacará a Enrique Y entonces le dice Petro Te sumo 100 mil En el Cesar Y ya Negocios Y en todo el país Porque es candidato presidencial Pero Le entre líneas ¿Qué leo usted? Pero déjame hablar Está como eléctrico ¿Cuál es la situación? No es que estoy indignado Y ya vamos para allá Bueno pero espérese un momentito Pero déjame hablar Eso de Sergio Araujo Da mucho de que pensar En esto de las consultas Usted puede votar Si y todo el mundo Y yo puedo votar Y el que nos acompaña Julio Ponce Hijo de Beto Ponce Y su abuelo Julio Ponce Con ligado a Valencia De Jesús Ya le explico Bueno Pueden votar Prostituyen esa consulta Así es Por ejemplo Igual al Centro Democrático También se va a prostituir Entonces Yo voy a votar Por el Centro Democrático Y finalmente No voy a votar Por ese candidato No me dejo hablar Entonces Dele pues Dele Enrique Entonces ¿Cuál es la situación? El Centro Democrático Partido Conservador Y todo el mundo Puede votar por Alfredo Sade Y le ganó a No pero eso no va a pasar Enrique Eso es pensando con el deseo Como usted dice a veces Aquí ha pasado Tienes que leer un poquito Historia política del país Porque es que Pueden mandar Pueden mandar en el país A los conservadores A los liberales Que no están con Petro A la gente de derecha Del Centro Democrático A todos los de la esperanza Vamos a elegir A Alfredo Sade Y es un mandato Electoral Es un La registraduría Lo declara candidato Eso que dijo Sergio Araujo Es con el deseo Enrique Bueno Yo le Le respeto Eso no va a pasar Oiga Hay 10 inscritos Para ser Esta gente de izquierda Es jodida Igual que los que no son de izquierda Hay 10 inscritos Para ceder Para la elección Es de secretario general De la asamblea del Cesar Escuche José Jorge Peralta Martínez Gilmer Torres Roa Sergio Murillo Ese es liberal Jesús Alberto Daza Anthony Restrepo Judi Figueroa Lisette Carrascal Miguel Maestre Guerra Fabio Fabio José Mendoza Méndez José Mascua Vendaño Que no tenga el respaldo De los 11 diputados De la mayoría Nada tiene que ser ahí Ahí también está publicada En la lista De En la página web De la asamblea Los resultados De los exámenes De conocimiento Por escrito De los aspirantes A contralor departamental Ahí usted tiene información Sí Enrique El que mayor Puntaje sacó Fue el que Fue alcalde De Pueblo Bello Juan Francisco Tafur Villazón Juan Francisco Juan Francisco Villazón Sí señor Pacho Villazón Pacho Villazón Y Pacho Villazón No tiene unas Unas investigaciones A nivel de la asamblea Y hay Y hay un Civilito En la fiscalía Exacto Más Que día se vino Corriendo En Pueblo Bello Porque se corrió En Pueblo Bello Que había llegado El CTI Habían llegado A almorzar A un restaurante Y todo el que tiene El que tiene Rabo de paja Cogieron sus Toyotas Y para abajo No eso no era así Oiga Bueno mire Es definitivo Escuche esto Sebastián Ochoa De la OZ Será candidato A la Cámara El representante Por las Curules de Paz El eslogan es Somos de Paz Porque este joven Este joven Es hijo de Chema Ochoa Daza Secuestrado Por el ELN Sus tíos Víctor Ochoa Creo que secuestrado Dos veces Elías Ochoa Secuestrado Ellos lo secuestraron Los Los Elenos ELN Las FAR Y los paramilitares Cumplen con todo Y no ha aspirado A nada Porque si ya usted Aspiró A un cargo De lesión No puede No puede Entonces aquí Van a estar Los extremos Además El origen de ellos Es campesinos No pueden olvidar Y después que tenga Un reconocimiento Por una comunidad Va 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 Ellos vienen De Patillalo Las raíces son Patillalo Y este muchacho Sufrió en carne propia Lo que fue el rigor De la guerra Él vivía con su señor Padre en Bahía del Parque Cuando lo secuestraron Y lo tuvieron que sacar De aquí Rumbo a Barranquilla Aunque la gente Que vive en Barranquilla Está todos los días aquí Siete Diecisiete Minutos ¿Sabe quién suena Para la alcaldía De Bahía del Parque? No Enrique ¿Aparte de usted ¿Quién más? ¿Cómo? ¿Aparte de usted ¿Quién más? No, yo no Juan Pablo Morón Rivera Suena para ser candidato A la alcaldía Ese no fue del gobierno De Tuto Juan Pablo Morón El secretario de Obras Él estaba en Barrios Y en la gobernación Pero recuerdo uno Es de eso Lo más reciente Fue eso Secretario de Obras Él es de la línea Él es primo de Abba Carvajal El secretario de Pero usted no lo ve en líos Ese se cuida Ese No, no te firme No te firme No te firme Juanpi Juanpi Así le dicen Oiga Confirmado Douglas Restrepo El comandante Reconfirma Sí Como comandante De la policía Cesar Aquí se queda De aquí sale Como general De la república Es que sonaba Que lo iban a chaquetear No, no Usted sabe que él tuvo Su rocecito con el mello Pero ya Ya limaron Aspereza Es que este señor Ha dado Los golpes Más contundentes Que se han dado En el Cesar Le ha dado duro A la delincuencia Ha capturado Una poca gente Y hay unas cositas Que hay que atesando Que es esa delincuencia Menuda El atraco celular Que se metieron A la casa del alcalde Y le llevaron 300 millones Que Ah, pero ahí Ahí no Ahí no Hay un gato encerrado Oiga Vamos Julio Ponce Buenos días Julio Julio Ponce Eh, usted Aspira al Consejo De Juventudes ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo se comenzó? Bueno, eh, primero que todo Buenos días a todos Y darle las gracias a Quique Por, por darme la La entrada aquí Y comentarle un poco Qué son los consejos Municipales de Juventud Esto Esto no es nuevo Esto es Tiene ya sus años Tiene alrededor de más de 15 años Esto se hacía anteriormente En cada una de las municipalidades En todo el territorio nacional Pero a través de esto Ya la 16-22 del 2013 Nos habla un poco Enfáticamente Le da apertura A la ley estatutaria De ciudadanía juvenil Aproveche el tiempo Y Y Y Para ponernos Para que Promociones tu nombre Sí, claro Entonces, bajo Bajo esa medida ¿Cuáles son las cosas? Claro Tres puntos Ejercer control Hacer veduría Y tener una concertación previa Para el estudio En materia de juventudes No hay más nada ¿Cómo hago? ¿Cómo hacen los jóvenes Para votar? Bueno, para votar Tenemos Estamos facultados Desde los 14 A los 28 años Que se es joven Aquí en el territorio nacional Entonces Tenemos el 5 de diciembre Las elecciones A los consejos municipales De juventud El mismo sistema Va uno al puesto De votación Como siempre se hace Sufraga el voto Y votamos Mi persona Por el partido De la U Vamos por lista cerrada Estamos haciendo el ejercicio Muchachos activos Emprendedores Y bueno La iniciativa Es que este 5 Podamos tener en cuenta Que debemos Elegir representación Verdadera Ya estamos Un poco Con una abstinencia En donde Generamos estos escenarios Pues sin ninguna convicción Sin ninguna seriedad Y bueno Toca desde ya De estos momentos Desde que uno está Bien joven Darle prioridad al tema Muchas gracias Oiga Le llegó la hora cero A Sarguagüico A Sarguagüico Enrique Yo no soy Aruaco y no tengo Por qué Pero como ha sido Tan sonoro Ya uno sabe hasta Cómo se pronuncia Sarguagüico El ministro del interior Daniel Palacio Ya tiene lista La resolución Que dejen firme Lo que dijo La corte constitucional En dos días Tiene aquí Ya usted La resolución Que deja A Sarguagüico ¿Cómo es? Sarguagüico Sarguagüico Por fuera de Mera Y asume Ratificado ya Ratificado Es que se quede en el canal Por fuera Por fuera No va más Queda en Claro Y todo lo actuado Queda Sí Pierde todo Lo que había Firmado Y además asume Una persona de apellido Izquierdo Es la fuente que nos dijo Andrés Yo lo mencioné Izquierdo Izquierdo Sí Y se le viene Pero luego viene Otro proceso interno Y eso Bueno sí Y se le vienen Otras cosas Piernas arriba 722 minutos 722 minutos Diga Lo que voy a transmitir Es la indignación En el sentir De los vallenatos Bueno de algunos Que fueron utilizados Fueron unos bobos útiles Por unos vividores Que se hicieron llamar El comité de revocatoria Del mecho Oye así me dijeron Claro Enrique Eso es cierto Sí Enrique Resulta y sucede Que desde el viernes pasado Hoy estamos a martes Ellos dejaron de trinar A más Es más Aquí en nuestro facebook Del grupo Todos los días Todos los días Escriban en los comentarios La revocatoria Andrés Entonces ¿Cuál es la indignación? Que el viernes No sé qué habrá pasado No sé qué habrá pasado Pero silencio absoluto Silencio en la noche Que mi esposa duerme Y ayer Muy tempranito Llegó uno de los que lideraba Esto Armando Mendoza Verdecia A la registraduría Radicaron un documento Decía que no Que ellos ya Dejaban eso Quieto Que porque las planillas No llegaron a tiempo Y entonces Que ellos van a hacer Un acto de De conciliación Enrique Nosotros Los medios de comunicaciones Somos Un Fuimos bobos útiles Para que estos Vividores Llamados comités Revocatorios Claro que usted no Porque usted nunca Leyó participación aquí Usted la tiene clara Usted me lo ha dicho a mí Yo tengo dos días De ser periodista No claro yo sí A mí sí me meten El dedo en la boca Todavía Enrique Entonces qué pasa Los ciudadanos Cuídate Los ciudadanos Que le creían El cuento este Del comité de revocatoria Que firmaron Esas listas Ahora se sienten Indignados Porque si bien sabemos Esas revocatorias No van para ningún lado Pero que surta el efecto Que recogen las firmas Presientenla en el registro Y si se cae allá Se cayó Pero no sean bobos útiles Y no nos pongan De bobos útiles Y este mensaje También va para Este que hace Esta gente Que se hace llamar Los de la Mesa directiva De usuarios Porque también Puede estar pasando Con los de Endupar Que hacen foros Promueven para aquí Promueven para allá Y después Silencio absoluto Entonces el mensaje Es claro Si los que sabemos Es Cristian Moreno Que tiene el caballito De batalla de Endupar Ya lo sabemos Y Sanguino Y Sanguino Eso lo tenemos claro Que le diga a Sanguino Que es cesarense Así no haya nacido aquí Por él se crió en Najagua Estuvo en Valledupar Que le diga Que ha hecho por el Cesar El que ha coadyuvado No que Pueden decir lo que quiera De los congresistas nuestros Pero yo me encuentro Con José Alfredo Y le pelo los dientes Me encuentro con el mismo Cristian Le puedo decir lo que sé Y se lo he dicho Con Eliezer Salazar Ay pobre Eliezer Que es tan amigo mío Lleva A Pecuello Y acepta Lo va Ah que quiere Que es Pecuello Llega a las 7 de la noche Donde hay una cancha De microfútbol Y ya está pateando bola Y le puedes gritar Y hacer Y si te encuentras Con el Chichi Eso es un bacán Pero le puedes decir De lo que sea Pero hay unos tipos Que viven en Bogotá Y simplemente Coge un caballito De batalla Para coger unos votos Y aquí algunos Lo respaldan Porque les pagan Les pagan Les dan plata Y esto del comité De revocatoria Se lo dije en un minuto Desde un principio No aguantan un contrato No aguantan unos billetes De 50 Pero Vea para Para tener Tener Por favor El sondeo de opinión Que nos lo están pidiendo Mire Para decirle Que no A los billetes De 50 Los verdecitos De 100 Enrique Para que rinda más Lo que pasa es que No hay tienda Para donde cambia Usted un billete De 100 Se engueza aún Sí Eso es un cheque Al portador Mire Tienes que tener Los pantalones Los cojones Bien puestos Cuando dicen Aquí hay una plata Y tú tienes que decirle No Y te quedan mirando No Mire El vivo Es el que no acepta Porque eso lo sabe Todo el mundo Y le dije Aquí En este programa No van a tener Apertura Porque no aguantan Una llamada De Juancho No aguantan Una llamada De ninguno Ninguno ¿Dónde hay hambre? ¿Dónde hay miseria? Por amor al pueblo Quisiera ver a alguien Que trabaje por amor Al pueblo Como dijo El padre Francisco El papa Se van a arrepentir Por eso algunas personas No pueden ser No pueden ser Candidatos Mándeme el sondeo Mira esa foto Enrique Y los televidentes Faltó Fue la biblia Me recordó el caso Del que arrolló A los jóvenes Allá en el Magdalena Mira esa foto Enrique Sale ahora Armando Que es uno Y en todas partes Y en todas partes Pasa lo mismo Y en todos los municipios Del país Van a pasar lo mismo ¿A quién no le gustan Los billetes de 50? No Pájense más bajo Pero que no pongan A la gente de bobo útil Pero hay que sabérselo ganar Claro Por eso es que a ciertas personas No los pueden enseñar Les pueden decir Mal agente Mal hablado Pero no que lo compraron Y cuidado la gente De Endupar Que está promoviendo foros También va a terminar lo mismo Cuidadito Listo Enrique Le tengo el sondeo Enrique 181 personas interactuaron Poquita gente Si no les interesa No les interesa O no tienen luz Pronto están sin energía Y no tienen internet Las constantes reparaciones Eléctricas de Afinia Que traen consigo Apagones en el departamento Del Cesar Generan El 51% Que equivale a 92 personas Dijeron que Improductividad En la educación Y las industrias Ese ganó Afectaciones en la salud Solo el 24% Equivale a 43 personas Volver a sentarse En la terraza Al 15% Que equivale a 27 personas Y disminución En la factura Del servicio El 10% Que equivale a 19 personas Lo que menos disminuye Es esa factura A pesar de que Hayan Supuestos Mantenimiento Que eso no es más que Disfrazados ahí Racionamiento Para hacer el negocio Afinia 181 personas Interactuaron Enrique Este Ya casi nos vamos 728 minutos Que dice Esto del COVID Ojo Vamos en línea directa A los 100 casos De contagio Y ahorita Podríamos tener Un cuarto pico Ojo Un cuarto pico Ya en Europa Hay cuarto pico Y por acá también Hay cuarto pico A vacunarse Por favor Andrés Mucha atención Estos son los reportes Que entrega el Ministerio De Salud Acerca Los nuevos contagios Por COVID-19 En las últimas 24 horas En el territorio nacional Se reportaron Se reportaron 1917 Nuevos casos 38 personas fallecidas 81 casos Pertenecen al departamento Del Cesar Ojo Se registran Dos fallecidos La actualización De las cifras Recuperados Es de 1925 Casos activos En Colombia 12.089 casos Viendo A Candela Viva Con Enrique Camargo Plata Periodista sin tapujo Por el bien De nuestras comunidades Pa'lante Enrique En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa Tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas Las medidas De bioseguridad La solución Empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al Whatsapp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 Esquina Manuel Maya Odontología Especializada Hazlo mejor Vacúnate Hazlo mejor Vacúnate Es tiempo De vacunarse Actualiza tus datos En tu EPS Y entra al plan De vacunación Contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa En que te encuentres Priorizado Serás vacunado En los puestos De vacunación Distribuidos En todo el departamento Por tu salud Hazlo mejor Vacúnate Hazlo mejor Vacúnate Hazlo mejor Vacúnate 7 30 Minutos 7 Ya casi nos vamos Lenín se va a infartar Se va a infartar Lenín Porque Lo utilizaron Yo estoy de acuerdo Que Él pensó Que Que no Estaban trabajando De buena fe No les creen nunca De buena fe Porque igual uno sabe Que se no va a pasar nada Este Algunos reportes De sintonía Vamos con más reportes De sintonía Néstor en candela viva En vivo Dennis Granado Jonathan Cuello 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 Oñate Alex Pedraza Wilber Barón Magaly Rosado Crispina Piciotti Elaine Godoy Eduardo Arzuaga Jennifer Terán Aide Ruiz Silena Estrada Jorge 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 Soto Daza Desde San Juan Del Cesar La Guajira Tienes algo que decir Jorge Iván Como Bueno La iglesia de Valencia De Jesús La están reparando Ayer me dijo Este El hijo del mono Cumbia Que Le estaban ya Trabajando ¿Qué ha visto usted? Empezaron a hacer Los primeros auxilios Como mencionamos Aquí en Candela Viva Hace semanas Y ya se está trabajando Para recuperar Esa joya colonial Oiga Fabián Fuentes Desde Atanques La histórica Atanques Y en la Jagua Hibrí Con la revocatoria De mandato No va También tan pendiente De lo mismo De arreglar diciembre Diciembre Ay Como Oiga Oiga Reasumió Diríamos entre comillas Funciones En la gobernación Del Cesar La primera dama La señora Cielo Géneco Ella tuvo Tuvo una intervención Ahí vi en Facebook De vesícula Le da gracias a Dios Y a los médicos Y ayer hubo una Misa de acción De gracias En la gobernación La tuvo Estuvo al frente De esa misa El padre Enrique Iceda De San Diego Enrique Iceda En los años Atrás Todas las encuestas Que hacían De candidato De candidato A la alcaldía Y no le aguantaba Ninguno Pero cuando le tocaban El tema Cogía una rabia Y se batía Así como usted No me toque ese tema No me toque ese tema Es un hombre consagrado A la iglesia Al señor Jesucristo Pero todas las encuestas Todas las encuestas Hubiera ganado Enrique Lejos Lejos Pero él no No se dejó tocar Para quedar como el padre Hoyo de burla En todo el país Tendría que renunciar De pronto Al clero Sí No piden una licencia Ay y los profesores Cómo pueden pedir licencia Un sacerdote No Bueno Bueno Siete treinta y dos Oiga Ayer tuvo el ministro Y hubo una mini cumbre De alcaldes En Juan Valdés Oiga Si hubiera programado Enrique No asisten Pero ahí estaba Cacho Calderón Sí Y lo señalan Y se reían De que hablarían Ah Mire Mire Hay dos videos Tanto juntos Que cantó Ahí veo Ahí veo el de Curumaní Ahí los grabé No me lo acerqué Porque después dicen Que uno le está pidiendo café Sí Enrique El de Curumaní El que siempre la fiscalía Necesitaba un positivo Ahí está Ay pobre Henry No vuelve más a la política Henry Chacón Está también El de Carlos Javier Toro Toro El del Copey El del Copey El del hombre Del tapabocas Como hilo dental Se inmortalizó Javier Toro Hay uno de Gorrey Que no supe Tiene una pinta El que no se quita Pero ese También estuvo acá Pues no está en esa cumbre Pero vino también El de El de los 300 millones Ese vino El No pero él no se reúne No pero no se reúne ahí El que no sé Quién es el de Gorrey Y también Chano El de Manáure También vino A lo del A lo del A lo del Quién es el de camisa rosada Que no 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 Por eso no estaban Bebiendo café No 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 Sí sí ahí se le ve No no Pero los otros No los otros no Porque viene un Tiene un capuchino Quién Quién habrá pagado eso Enrique Carlos Javier O el alcalde del COPE Que fue un anfitrión Y el de espalda El de Gris No sé quién es Ah sí 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 Claro Henry Chacón Henry Chacón no paga No 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 que va a pagar Si cada rato metió en lío Eso que Cayo Cayo No Cayo Cayo También tiene ahí esperanza Este Cayo no Como hablan los san dieganos Este ¿Quién es el de rosado El de camisa rosada No 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 sé Enrique Entonces Andrés me decía Vamos a acercarlo Y le dije no 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 Después nos quitan Lo poquito que cargamos No vamos Lo invitan A que tome café Y pague usted la cuenta Oiga Oiga Lenín Dígame Enrique Me dicen aquí Lenín sabe poco de política Por eso se dejó meter los dedos en la boca Que no se deje de meter los dedos en otra parte Ahí me está diciendo No 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 ahorita En política estamos ya engallados Sí ya está usted Ah y entonces El parro loca para uno a su lado Oiga 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 Y creyendo usted Creyendo en buena voluntad Y en buena fe Enrique Cosa fantástica No sé qué parte Que iban a hacer Oiga Y uno sacando fotocopias Para las planillas esas Ay que usted estaba en el comité de reubicatoria Cuidado le van a decir eso al medio Porque nos quita la publicidad No el medio Oiga el medio No le presta atención a eso Se ríe de esa gente Se ríe ¿Usted cree que el medio nació Por dónde? No 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 Oiga Lo que le iba a decir Hombre se me olvidó usted Que me hace Me hace reír Cuánto darían No eso Eso Eran como seis los que del comité Tenían que arreglarlo bien Porque si Y si ellos le piden ahora Que les dé réplica Les da réplica O que lo lleven a un juzgado Enrique Si ahí tengo una entrevista Que dieron a un medio Yo no estoy Y ahí tengo una entrevista A un medio Que se prestó para eso Y el tipo Ese Armando Se le ve en la cara La vergüenza O sea No no Ya perdió la vergüenza Ahora es un sinvergüenza Pero se ve que Hasta ni da para hablar De la pena Enrique Porque él sabe Él sabe Y ahí después sale Con los alambres En la cabeza Lo único Le faltó Fue la Biblia Para parecerse Al tipo Que mató allá La entrevista Con la 9P Se va para mañana Muchas gracias Hombre Por la Sintonía dispensada Tanto por radio Televisión Y redes sociales Lenín Muchas gracias Me dicen aquí Eso es lo que te decía Lenín En política Como Pueda votar Todo el mundo Votan por Sade No he podido ver A Sade Oye mire Ya es candidato Presidencial Tengo meses De no verlo Yo lo encontraba Caminando ahí En el estadio Bueno Muchas gracias Lenín Por Andrés Jorge Iván Muchas gracias A todos Bueno Nos reencontramos Mañana Sin nuestro Señor Jesucristo Así No los permite Muchas gracias La cantera 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 La cantera